El Mambo Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Estamos saliendo bien? Le pregunto al operador. ¿Todo bien? Bien. Sebastián Calderón es mi nombre. Sean todos bienvenidos a El Mambo, el programa del Centro Cultural Borda, aquí por la FM Riachuelo en el 100.9 Meajer. Estamos, y estamos, digo, porque me acompaña hoy el doctor Daniel Camarero. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Sebastián, con gusto y alegría de siempre. Creo que es el programa número 11, ¿no? Exactamente. Programa número 11 en este día 18 de septiembre, recuperando un poco el calor que da el solcito, ¿no? Después de varios días de lluvia aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Qué semana, ¿no? Qué semana. Mojada, exactamente. Bueno, iniciando una emisión más del Mambo, nos vamos poniendo más cancheros a medida que pasan los programas. Le contamos a la gente, a aquel que escucha por primera vez. Este espacio ha nacido como producto de un taller de radio que se da en el Centro Cultural Borda. El Centro Cultural Borda queda en los fondos del Hospital Borda. Y es un espacio donde interactúan pacientes, profesionales y nosotros, los voluntarios, que vamos allí a compartir un poco de nuestro tiempo y a aprender también mucho de quienes están allí. Como siempre. Sí, Sebastián, te quería contar y le cuento a la audiencia de que hay novedades y muchas. Las iremos diciendo con el tiempo. Una, la primera, ya una buena noticia. ¿Los pacientes saben lo que están haciendo? ¿Qué cosa? Un radioteatro. Esa. Mirá vos. Muy bien. Excelente. Ya tiene un personaje, ya está funcionando. Qué bueno. Estuvimos acá la semana pasada con Diego Dohelo, uno de los profes del taller de teatro. Ah, no, pero eso es otra cosa. Sí, sí, seguro, seguro. Pero en algún momento lo pensamos y, bueno, desde el taller de radio va a surgir esta propuesta para compartir en algún momento, imaginamos. Exactamente. Así que pronto habrá novedades. Así es. Y esta semana hubo también actividad en el microcine con una nueva emisión del cine bajo tierra que le llaman. Y el domingo una actividad de coro, me contabas. Yo no tuve la posibilidad de ir. Se vinieron los coros, invadieron el hospital. Qué bueno. Vi unas fotos muy lindas ahí en el Facebook. Le contamos a la gente, quien quiera conocer más de esta propuesta cultural en el Hospital de Salud Mental Borda. Centro Cultural Borda, así nos encuentran en la página de Facebook, facebook.com barra Centro Cultural Borda. Sí, nosotros somos Radio Borda del Centro Cultural y este programa se llama El Mambo. Vamos todos los miércoles en este horario. Nos repiten también aquí en la FM Riachuelo los domingos a las 2 de la tarde. Eso es muy importante saberlo. Y bueno, nos escuchan a través de www.fmriachuelo.com.ar y a través del aire, obviamente, del éter, en el 100.9 MHz. Estamos contándoles acerca de esta propuesta que es el Centro Cultural Borda y de las diversas voces que conviven en este espacio. Daniel, hoy vamos a estar compartiendo... La semana pasada se nos comprimió bastante porque vinieron las chicas. Mucha gente vino. Estuvo Diego también aquí presente. No llegamos a compartir del todo. Nos quedó la segunda parte de la entrevista con Pedro, que es un colaborador ahí del Centro Cultural. Lo vamos a escuchar hoy. También tenemos algo que nos quedó colgado de hace un par de programas del último Festival de Variedades, que es un regalo que le vamos a hacer a la gente para escuchar un poco de un fragmento de ópera que hubo en el último Festival de Variedades. Y también vamos a seguir escuchando a nuestros compañeros, los voluntarios, que van y aportan ahí algo de su tiempo, su conocimiento, su experiencia. Y lo comparten con los pacientes, obviamente. Así que dicho todo esto, y mientras nos terminamos de acomodar, escuchamos un poquito de música. ¿Te parece? Cierto. Vamos. Vamos, Manu. Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie. Y seguiré loco. Yo no sé por qué me critican, porque yo soy así, me llaman loco. Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Loco, loco, voy por la vida. Canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Loco, loco, voy por la vida. Canto, loco, loco, voy por la vida. Uno tiene en su tumba y yo tengo mis aocos. Loco, 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 soy y cada día más loco. A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco. Loco, 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 soy y cada día más loco. Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco. Loco, 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 soy y cada día más loco. Vamos a romper, vamos a romperle ese coco. Loco, 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 soy y cada día más loco. Cada día con mi tumba la gente me dice, es loco, loco. Loco, 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 soy y cada día más loco. Sigan durmiendo de ese lado, que me trepo y me alboroto. Loco, 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 soy y cada día más loco. Ponte palma en una rumba, ahí hace falta siempre un loco. Loco, 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 loco. Loco, 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 yo corro un carro sin foco. Cada día más loco, tengo un guille de piloto. Cada día más loco, me critican porque me toco. Cada día más loco, cuídame el barrio, su hongo. Cada día más loco, la mami pasa, le tiro piroco. Cada día más loco, me paso como el tipo aquel. Cada día más loco, toco una alba y ahora está el ñoco. Cada día más loco, le llamo al loco, potoso. Cada día más loco, y él se jalta de San Gocho. Cada día más loco, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper. Cada día más loco. Bueno, seguimos en el Mambo, aquí en FM Riachuelo. Estamos en el 100.9 MHz. Estábamos escuchando Loco, de Héctor Lavoe, ¿es? Lavoe, Héctor Lavoe. Me sopla acá el operador. Un grande Manu, como siempre, ahí detrás del vidrio, en los controles, Operando el Mambo, ¿sí? El programa del Centro Cultural Borda. Y, como dijimos al comienzo, nos había quedado una parte de la rica entrevista que le hicimos a Pedro, ¿sí? A uno de los colaboradores del Centro Cultural. Y, bueno, vamos a escucharlo, si podemos. Lo tenemos ahí en punta. Escuchamos a Pedro. El Centro Cultural está hecho para todos, pero especialmente para los pacientes. La exclusividad es el paciente. La gente de afuera que no viene a visitar, yo siempre he agradecido a todo el mundo que viene a visitarnos, porque considero que es una ayuda al paciente y a nosotros. Yo siempre, con mucha diplomacia, he dicho que estoy agradecido que ustedes entren a un neuro psiquiátrico a ver las cosas también buenas que también en el neuro psiquiátrico, porque todo lo malo no es el neuro psiquiátrico. Hay cosas realmente muy buenas. Una de esas es esto. Es muy importante esto. Y uno, la gente que viene a visitarnos, se pone, pero que no puede creer lo que están viendo. Falta muchas cosas, falta mitad de muchas cosas. Se implementó el microcine, lo pinté yo también, estaba lleno de baldosa. Y despacito con algunos muchachos fuimos sacando. Yo soy paciente y me gusta hacer eso. Estoy muy contento. Es un sistema de rehabilitación también, porque todo no es pastilla. Un 40% será la pastilla que nos dan. Un 40% es la terapia que tenemos. Y un 20% lo tengo que poner yo. No me voy a tirar en la cama. Y bueno, un 20% lo pongo yo. Y el 20% lo pongo yo, que he trabajado en gran parte del hospital. Y los cuatro años que estamos he trabajado siempre en el centro cultural. Y yo me siento, ¿cómo te puedo explicar? A la persona lo que más le interesa, y a mí principalmente, es que te tengan en cuenta. Si a un paciente lo tienen en cuenta para hacer algo, es fundamental. Pues es una terapia anexa a la estructuración del hospital. Que es muy bueno, ¿eh? El hospital. Es el mejor hospital de Sudamérica. Tendrá dificultades. Como a cualquier empresa, como cualquier negocio, pero es el mejor hospital de Sudamérica. Y una de las cosas que implementó el doctor Camarero, que empezó solo a limpiar, porque esto era un basural total, lo implementó él. Después, un día me presentó el secretario de él, me presentó a mí. Yo estaba trabajando en la iglesia. Acá tiene un pibe de oro, me dijo, te doyles palabras. Ahora, en noviembre, diciembre, me hubo cuatro años. Y cuatro años estoy casi todos los días. Bueno, de luna a viernes, y algún sábado vengo, o un sábado que no hay nada, yo tengo la llave del Centro Cultural, abro, me encierro. ¿Qué sé yo? Arreglo los baños también. A veces se rompen los baños, tiran muy fuerte el cordón y bueno. Pero, ¿viste? Cierro la puerta de adelante, la reja, todo me encierro. Yo he gativo ahí, trabajo tranquilo, ¿viste? Y bueno, eso es todo más o menos lo que uno pretende. Y yo me encuentro con el trabajo que se hace acá dignificado. El trabajo, vos sabés que dignifica a la persona, más para un paciente. Un paciente que me mueve una escoba 20 minutos, me limpia algo, yo lo considero que por lo menos hizo algo, tiene un poco de voluntad, y bueno, y le va a ser bien. Y si continúa, le va a ser mucho mejor todavía. Si usted siente que está a punto de sufrir un ataque de pánico, disimule. El Mambo, el programa del Centro Cultural Bordo. Arte en estado puro. Seguimos en El Mambo. Acabamos de escuchar antes del separador a Pedro, contando un poco de su historia. La habíamos compartido la mitad del testimonio la semana anterior. Pero ahora contó cómo te conoció Daniel, cómo recuerda a él los inicios del Centro Cultural, limpiando lo que para él era un basural. No, no, contando la historia del Centro Cultural, y era un basural, no solo para él. Era un depósito de cosas viejas, que todavía en parte es... Claro, yo lo defino a ese tan hermoso edificio que era como el cuartito del fondo de la casa. Sí, uno deja lo que no sirve. Donde hay que guardar las cosas que no sirven. Bueno, ahí va a parar todo lo del hospital. Y dentro de todo también es muy bueno que ese destino haya tenido en algún momento, porque nosotros de ese depósito hemos rescatado muchos objetos que pronto, pronto, otra noticia más, te paso Sebastián, en el museo que vamos a poner en acción, a la vista del público, van a haber cosas que se rescataron del mismo Centro Cultural de ese depósito que decía Pedro. Así que, de basurero, depósito, basurero, ahora museo. Entonces, mirá qué buenos destinos que va cambiando el Centro Cultural. Una suerte de revalorizar las cosas, ¿no? Darle un valor de acuerdo a los tiempos que corren. Hemos encontrado equipos que se hacían test, la manera de hacer test de hace 50 años. Eso está ahí en el primer piso, cerca de la sala informática, ¿no? Hay algo, partes, y otras partes que estaban tiradas. Bueno, recuperadas y, bueno, las vamos a poner en funcionamiento. Así es. Bueno, donde uno imagina que hubo o hay mucho dolor, lo que dice Pedro, hay cosas muy buenas adentro de un neuropsiquiátrico. Y parece, yo por lo menos lo que veo siempre que voy, es que el Centro Cultural respira otro aire. No me siento que estoy en un hospital. Esa es mi percepción, en un hospital neuropsiquiátrico. La historia de él, con ese 20%, no sé, esas cuentas que él hace, es la historia viviente un tanto de lo que ocurre en el Centro Cultural, ¿no? Así es. Bueno, y para seguir escuchando voces que interactúan en este espacio, en el Centro Cultural Borda, vamos ahora a tener el testimonio de Paula Vera, que es voluntaria ella. Me la encontré el día que estuve haciendo estas entrevistas ahí junto a Daniel, colaborando nada menos que con Pedro, que, bueno, él lo contaba, Pedro un poco hace todo el trabajo de albañilería, obra, todo lo que hay que arreglar lo arregla. Y estaba Paula pintando una pared, contándonos que es la primera vez en su vida que pintaba una pared, para lo que va a ser el camarín del salón, del primer piso del Centro Cultural, ahora está destinado al grupo de teatro. Y, bueno, acá va a haber un camarín para los actores, que son los pacientes y los voluntarios. Y, además, se va a usar este espacio que se ha refaccionado como espacio para un taller de fotografía, también. Compartido, digamos. Compartido va a estar entre estos dos talleres, tanto el de teatro como el de fotografía. Así que escuchamos el testimonio de Paula, que esta entrevista la hizo Daniel. Mi nombre es Paula Vera, tengo 30 años, soy artista plástica, y eso es mi contribución en el hospital. En realidad, bueno, conocí a varios pacientes, bueno, puntualmente hoy que llegué y vi a Enrique, que hace ya bastante que venimos hablando y demás. Bueno, por ejemplo, hoy no me registró, pero más allá de eso hemos compartido un montón de tiempo juntos y dibujos y pasándonos información y compartiendo lo que hacíamos y en eso andábamos. ¿No sabes por qué no te registró? No tengo idea, no tengo idea. ¿Y eso qué te sugiere? Supongo que no estarán en un buen momento respecto a su salud y por eso será que no me pudo saludar o acercarse a mí como lo hacía habitualmente. ¿Y en cuanto al arte? Y en cuanto al arte, trato yo de traer algún trabajo mío, de mostrarlo o hacerlo juntos. El otro día hice unos elefantes y después los pacientes me lo firmaron, le pusieron dedicatorias, copiamos algunas cosas juntos. A veces se puede trabajar así como en equipo y a veces no, a veces cada uno está haciendo su tarea o lo que tiene ganas y después uno se mete, opina o comparte, pero... ¿Qué tiene diferente el Borda? ¿Qué tiene diferente el Borda? Bueno, muchísimas cosas. Para mí es una experiencia totalmente nueva y está muy ligada a lo que tiene que ver con compartir y dar, ¿no? Es un lugar especial porque hay gente que está enferma y si bien yo no conozco mucho de las enfermedades y patologías y demás, a través del arte encuentro como una vía de comunicación. Y eso es lo que a mí me hizo venir la primera vez que fue hace un par de años, cuando fue la primer convocatoria de adores de arte, estaba Pablo Cuevas. Y un poco fue también mi llegada me instintiva, ¿no? Yo siempre, bueno, vivía en Lanús mucho tiempo y pasaba por el hospital con el CIEM, por la puerta, y siempre me llamaba la atención el lugar. Esa era una cosa que siempre lo veía desde la ventanilla del colectivo y lo miraba y lo miraba y lo miraba y sabía que era un hospital psiquiátrico, pero de alguna manera me llamaba la atención. No sé, nunca me lo puse a pensar detenidamente, pero sí sabía que había algo, o que algo iba a suceder de alguna manera y pasó muchísimo tiempo hasta que llegó la convocatoria de adores de arte. Mi experiencia hasta ahora ha sido buenísima, de hecho el primer día que vine también fue muy lindo. Estuve compartiendo con otros pacientes que ahora no estaban, como Timoteo, que él se acercó y tocó, me acuerdo que tocó la armónica, me regaló un dibujito que había hecho en ese momento, un gatito y yo le regalé un perrito, teníamos una foto y todo. Sí, la verdad que fue un momento de mucha emoción, de incertidumbre al principio, porque no sabía ni de qué se trataba ni qué era, pero digamos que el marco del arte a mí me da como un respaldo para acercarme a este lugar. Los locos lindos de adentro y de afuera se juntan en El Mambo, el programa del Centro Cultural Borda. Arte en estado puro. Y pasaba aquí en El Mambo Paula a ver a una voluntaria, con qué claridad, con sus 30 años que se presentaba artista plástica, con qué claridad contaba las cosas, su percepción de este lugar y bueno, lo que le pasa interiormente, ¿no? Con mucha sencillez y humildad, ¿no? Pero vos sabés, Sebastián, que te quería comentar que lo que le pasó a Paula es exactamente una historia muy igual, pero con algún final diferente, con la de Pedro, que escuchábamos antes. Esto de pasar por frente de las puertas del Borda en el colectivo y preguntarse qué habrá ahí adentro, lo preguntaba Pedro, también él de joven, y se preguntaba, ¿no? Nunca se le había dado por entrar, hasta que, bueno, algún día quedó, tuvo que venir, se internó y fue tratado en El Borda. Y ahí es donde él recordaba, bueno, ahora sí sé lo que pasa ahí adentro, dice Pedro. A Paula le pasó lo mismo, ella también entró, también sabe lo que pasa adentro, pero bueno, con algún matiz distinto el final de la historia, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Bueno, recontra valioso el testimonio de los dos, tanto de Pedro, paciente colaborador, como de Paula, voluntaria. Ahora hacemos una breve pausa musical, escuchando un tema que uno de los pacientes lo saca y muy bien en la guitarra. Se trata del tema C-Voz, del grupo Alma Fuerte. Enseguida seguimos haciendo El Mambo, el programa del Centro Cultural Borda. Vamos Che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear? Si ser uno es ganar, ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sígámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños, quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, Más quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Más quien aguanta es el que existe. Más quien aguanta es el que existe. Sé vos, no más, que al mundo salvarás, porque engañarte y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Más quien aguante es el que existe ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Aunque muchos te lo hagan triste Si aquel se va, no s'hauré ni miré satràs La vida busca instruir-te Y seguimos en el Mambo El programa del Centro Cultural Borda Y esta cortina nos dice que es el momento De la columna del doctor Daniel Camarero Gracias Sebastián Bueno, hoy la idea es hablar de dos caras De dos aspectos, de dos lecturas O dos expresiones que vivimos a cotidianos en el hospital Y las queremos reflejar con nuestro hacer y nuestro trabajo Uno es la mirada médica Una descripción de nuestros enfermos De un punto de vista médico Apretada síntesis de lo que es la esquizofrenia Y otro es la mirada de un artista De lo que le pasa en el hospital Bueno, para hablar de esquizofrenia Hay mucho escrito, hay mucho desarrollado Pero digamos que es esto de que compartimos mucho Y a veces sabemos poco Dada la dificultad tan grande Que provoca este padecimiento, esta enfermedad en los pacientes La esquizofrenia, digamos que es un trastorno fundamental Que afecta a la personalidad Sobre todo en el aspecto, en el pensamiento Le provoca una distorsión Le trasloca, rompe con la estructura del pensamiento Es así que entonces el individuo va a poder pensar Padecer fuerzas extrañas Ser influido por situaciones raras Poderes Todo lo ajeno que de la fuera entra en su mundo interno También esto van a ser expresiones así como delirios Muy extravagantes Y también alteraciones de la percepción Que nos daría caso a las alucinaciones ¿Y cómo se llega a diagnosticar la esquizofrenia, Daniel? El diagnóstico es un tanto difícil Y suele ser a partir de la consulta y la observación Y el registro de la mayor posibilidad de antecedentes Los test ayudan Pero realmente lo que diagnostica es la clínica Es a través de esos síntomas Que van expresando ese deterioro de la función psíquica El individuo tiene una capacidad de funcionar emocional Intelectual En forma ordenada, prolija Porque si no, no podríamos estar en contacto con nuestra realidad Pues en el caso del enfermo Está desmadrado Se ha salido del orden natural Entonces pierde el contacto con la vida real Con la realidad, sobre todo Se hace una disociación entre el mundo propio y el mundo externo Hay una negación de esa realidad que decía antes De forma inconsciente Dado que el paciente no reconoce su enfermedad No sabe de su padecer Es una enfermedad que comienza en edades tempranas de la vida De los 15 hasta los 30 años es lo más común Puede padecerse en edades adultas Pero lo habitual es de forma de comienzo temprana Las causas son múltiples Y podemos decir múltiples en cuanto a lo genético Social, familiar, circunstancial, traumático Y químico diríamos Pero tampoco está establecida exacta una causa específica ¿Es crónica la esquizofrenia, Daniel? ¿Cómo? ¿Es crónica? Sí No siempre Porque si vamos al tema de la evolución Que es tu pregunta Hay una esquizofrenia aguda Que puede curar Y hoy en día con más razón Curar en el bien correcto sentido de curar O sea, recuperar las funciones psíquicas En todo caso, si se habían perdido Pero hay otra evolución Que es la crónica Que esa es la que de alguna manera conocemos Es la que habitualmente es la que aparece en los medios Y además es la que conocemos más Sobre todo en el hospital Porque la mayoría de los enfermos crónicos Que no logran terminar de recuperarse Quedan allí Permanecen internados tiempos En estos casos Es muy común Los delirios Como había dicho antes Los delirios surgen por una incapacidad Por ese desorden del pensamiento que había dicho Sobre todo porque el individuo no puede distinguir Lo que es real De lo imaginario Otro síntoma es el aislamiento social Es decir, esto padece mucho el enfermo Sobre todo los que están en el hospital Lo vemos mucho Que ellos pierden el contacto social Pierden los vínculos Ya sea familiares, amistades, relaciones Esto lo sufre mucho el paciente Ellos se aíslan Es como un autismo En el sentido de aislamiento Ya te dije La de la evolución Aguda, crónica Y tiene una forma de presentarse Los síntomas Positivos Pero no por buenos Positivos porque sobresalen de la media Sobresalen de la normalidad Que son Las conocidas alucinaciones Que sobre todo son auditivas A veces en el cine las muestran Como las visuales No, no, no Las visuales no son tan comunes Si son las auditivas Después las ideas delirantes Que ya mencioné Que rompen con el razonamiento Y no corrigen El delirio No se corrige con la argumentación Es irreductible Y el comportamiento Que por supuesto está gravemente desorganizado Los síntomas negativos Y acá hay que prestar más atención Porque los positivos Esto que yo acabo de mencionar Son tratables Y mejorables Con el arsenal terapéutico Que tenemos Pero los negativos Ahí la cosa se pone más difícil Ahí tenemos Un embotamiento afectivo El individuo no puede vivir Sus propias emociones Le cuesta No las puede Ni expresar Sentir Desarrollar Nada Le cuesta mucho Y después El lenguaje se va perdiendo Y sobre todo La voluntad Hay agulia Apatía Desinterés Desconexión Y anedonia Es que Al final de cuenta El individuo Pierde su capacidad De disfrutar O sea Ser feliz Para ellos Es casi un imposible De allí es que Nuestro trabajo Apunta justamente A esos síntomas negativos Que yo te mencionaba Porque precisamente Son los que más Lo hacen sufrir Si bien un delirio Puede al paciente Afectarlo Pero a veces El delirio Es como una resolución El individuo Encuentra una explicación De su sufrimiento Te imaginas Si él siente Que va a salvar el mundo Bueno Si tiene que sufrir Es porque tiene que salvar el mundo Encuentra como una Causa Efecto Una relación Por supuesto Errónea Y por lo tanto El delirio De alguna manera Resuelve Su existencia No así Los síntomas Que te decía De negativos Bueno Breve resumen De lo que es La esquizofrenia Pero quiero Contraponerlo Con lo que escribió Un artista Cuando nos visitó Y dijo así O escribió así Un lugar Se refería al centro cultural Simplemente maravilloso Lleno de artistas Y de locos Es prácticamente Un taller Pero con artistas Eso es el centro cultural Bueno También hay locos Que están rondando Y te ayudan a pintar Y si quieres O si los invitas O si ellos te lo piden Y también hay psiquiatras Y hay psicólogos Que vienen a espiar Lo que haces Y lo que hacen los locos Y se ríen Y se ríen Los locos Y los psiquiatras Se comprenden De una manera increíble Parecen amigos Que hace tiempo Que se conocen Se respetan mutuamente Y hasta se quieren bastante No existiría uno Sin el otro Y nosotros Estamos ahí Aprendiéndose un poco De nosotros Y de ellos A veces Cuando viene alguien No sabe Si es loco De ahí O un artista Que está re loco Que se enteró Y vino a dejarse Una huella En este mundo Pero está bueno Hay buena onda A veces te sentís Como en una comunidad De gente Que se conoce Hace tiempo Y que tiene un fin común Que estar Que es estar bien En verdad No sabes Dónde vienen No sabes De dónde vienen Los artistas Que están ahí Pero bueno Un artista También es aquel Que tiene ganas De serlo Y con eso alcanza Y alcanza Para estar bien Este es el centro Y está bueno Está increíble La idea De hacer arte Y encima En el borda Y más aún En ese espacio Que fue un galpón Abandonado Devorado Por el tiempo Este centro Como recién arranca Y está bueno Crecer con él Está escrito Por alguien Que vino A los meses Habíamos recién Empezado A trabajar Y bueno Vivió esto Hay una confusión Entre locos Y artistas Y psiquiatras Bueno Dejo este Este testimonio Que quería contarles El mambo El programa del centro Cultural Bordo Y seguimos en el mambo Aquí el programa El programa del centro Cultural Borda Pasó la columna Del doctor Daniel Camarero Y momento de compartir Con todos ustedes Una entrevista Telefónica Como venimos teniendo Cada semana En este caso Para presentar A un colaborador más Del centro Cultural Borda Daniel A ver Darío ¿Anda por allí? Sí, sí Acá estoy ¿Me escuchan? ¿Cómo te va Darío? ¿Qué decís? Bien, bien Disfrutando de una tarde Que está vecino La primavera ¿Por dónde estás En este momento? Estoy en el barrio De Palermo En un espacio De arte Que pertenece A un restaurante Ah Justamente En preparativos Para un festival Familiar De gastronomía Y arte Algo quiero saber De lo que van a hacer Ustedes por allí A ver Contame Bueno Justamente Del centro Cultural Borda También estarán Participando De este evento De esta celebración Que nos inspira La italianidad Ajá Es decir Los dueños De esta tratoría Ilvaldo del Matone Son De ascendencia italiana Y Palermo También justamente Es un barrio Que está nombrado Por este país Y Eso es lo que nos junta Este domingo 22 de septiembre A Venir A Gorritia Al 5900 Y Tendremos Pintura En vivo Es decir Tanto los pacientes Del centro Cultural Borda Que vengan Con camarero Como artistas Que Asiduamente Vienen Al espacio De arte Van a pintar En bastidores Y así la gente Puede ver el trabajo El desarrollo De una pintura ¿No? Eso es una cosa Va a ver Va a ver Va a ver Va a ver DJs En los locales Va a ver Stands De productos Regionales De Italia Va a ver También Del gobierno De la ciudad El apoyo Y también Unos stands Que hablan Del reciclado Va a ver Otras tantas cosas Digamos Esta gente Del Valo Con ese nombre Cómo no iban a ser Italianos ¿No? Sí ¿Qué historia tienen? ¿Qué relación tienen Con el centro cultural? ¿Esto se les despertó Ahora por el arte Y ir al centro cultural? ¿O hay algo? ¿O hay historia anterior? Vos sabés Bueno Debes haber sido testigo De eso El alma mater De la familia De Ilvaldo Almatón Es Adrián Francolini Que digamos Con sus sobrinos Con su esposa Con la familia Llevan esta tratoría Hace seis años Y siempre Desde el inicio Le interesó Y tiene un gran Digamos Una gran curiosidad Por todo lo que es La cultura Y el arte Específicamente Él Sin ser pintor O sin ser músico Tiene como Buen ojo Buen oído Y siempre le ha dado lugar A los artistas A los pintores A la poesía A la literatura Ellos Ellos han sido Los que han hecho Esa gigantografía Que hay en la entrada Del centro cultural ¿No es cierto? Exactamente Te iba a mencionar Que hace dos años Yo entro en contacto Con Ilvaldo Almatón Y ellos Estaban cumpliendo Sus cuatro años En el 2010 En el 2011 Entonces Estaban buscando Una foto Para hacer Con todos sus amigos Con los músicos Con los cocineros Y bueno Estaba reunido Justamente Con Adrián Francolini El chino Sabalía Que es el fotógrafo Buscando un espacio Grande Entonces Yo estaba colaborando Ah, ustedes buscan Un lugar con mucho color Con buena energía Que sea grande Sí, sí Me decían Al Borda Entonces Vamos a conocer El centro cultural Borda Les dije Y bueno Y así fue Que también conocieron Al doctor Camarero Bueno Que les pareció Bárbaro Del lugar Les parecía Que estaban Como en casa Prácticamente Y bueno Y se hizo la foto Que es esa foto Del cuarto aniversario De Bilbalo Bueno Una foto Que suena Divertida Desinteresada Así Suelta Un poco De la historia Del centro cultural Darío Yo te quiero preguntar Vos Tu actividad actual ¿En qué andás? ¿Qué estás haciendo? Vos siempre metido En el mundo de las artes Pero ¿Qué estás haciendo ahora? Sí Fuertemente Con Justamente Coordinando Las muestras Que todos los meses Se renuevan En Matone Galería Que es el espacio de arte De Bilbalo También Se realizan Acciones Como Ir A una feria De arte Y hacerse presente De una forma colorida De una forma Performática Decimos Que es como una actuación Improvisada Y también Hay muchas notas Que se hacen Y conexiones Que hacemos De artistas Para espacios Para medios Y también Por ejemplo Hay un taller de dibujo Que lo hace Pedro Cuevas Eso Por el lado Uno de los artistas Fundadores Digamos Del Centro Cultural Pedro Es el Fundador De los Dadores de arte Que trabajan Principalmente En el Centro Cultural Borda Exacto Bueno Mirá Darío Yo te puedo decir Que hay varios Varios pacientes Que se anotaron Para ir a Visitarlos Allá Al Valo A participar De esa gran fiesta Están entusiasmados Están eligiendo Menú No sé Que están haciendo Ahí los pacientes Pero sí Que están ya Preparándose Así que vamos a ir Tipo caravana Y bueno Espero que nos Reciban Y Darío Saludarte Que va a ser un gusto En lo personal Me encanta Gracias por el llamado Me encanta Que vengan Los pacientes Que generemos Estos intercambios Entre personas Entre amigos Acá va a haber Una mesa muy grande No va a haber Digamos Mozos Pero justamente Van a estar las mesas Y van a salir Los platos Con pastas Con pizza Todo mezclado Claro Lo que está a compartir Ese día Y va a haber bebida También Así que Pueden venir Con su espíritu Alegre De siempre Su espíritu Colaborador Con el arte Que siempre trae El Centro Cultural Borda Y compartir Ese domingo hermoso Bueno Muchas gracias Gracias Darío Yo espero verte Y disfrutar Del domingo Cuando nos encontremos ¿No? Excelente Buenísimo Los esperamos Te agradezco Gracias Nos vemos pronto Bien Pasaba entonces Darío Sagdenberg Así es Un colaborador Del Centro Cultural Es un hombre Ligado al arte Y está siempre presente En las actividades Que se realizan Pueden conocer Más De él Está Como un enlace Dentro de la página Del festival De variedades .blogspot.com Que es el sitio Donde se va informando Mes a mes Todas las actividades Que se realizan A nivel cultural Justamente En el Centro Cultural Borda Si usted siente Que está a punto De sufrir Un ataque de pánico Disimule El Mambo El programa Del Centro Cultural Cultural Borda Arte en Estado Puro Por FM Riachuelo 100.9 Bien Bien Bueno Estamos en el aire Seguimos haciendo El Mambo El programa Del Centro Cultural Borda Como bien decía Nuestro separador Le agradecemos A Alejandro Fanelli Que ha puesto La voz ahí Para la apertura Y un par de artísticas Que ustedes Estarán escuchando A lo largo De esta hora De emisión Del programa Del Centro Cultural Borda Bueno Tenemos un regalito Para hacerles A nuestros oyentes Daniel Tiene que ver Justamente Con algo Que mencionábamos Recién Que es el Festival de Variedades Y en la última edición Que fue el primer domingo De este mes De septiembre Que creo que fue El primero de septiembre Mismo Primero Así es Bueno Entre las tantas Actividades Multiculturales Que hay En el En el Centro Cultural Pudimos rescatar Este fragmento De ópera Que es un regalo Un verdadero regalo Para nuestra audiencia Lo escuchamos En el Centro Cultural No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no los 20 escudos, nos quedaremos con todo. Matar al colobado. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso soy un bandido? ¿Soy un ladrón? No, nunca, jamás he traicionado a un cliente. Ese hombre es el que me paga y a él le seré fiel. ¡Gracias por ver el video! Pinturas, obras, música. Estamos escuchando el mambo. El programa del Centro Cultural Borda. Por FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Bien amigos, pasaba antes de nuestro separador ¿No tiene locutor el Centro Cultural? ¡Epa! Un agradecimiento a Simón también. Pasaba, decíamos, este regalo para nuestra audiencia. Era apenas un fragmento de ópera del colectivo Amfibia. Ahí la escuchábamos cantando y tocando la guitarra Ana Larreategui. Y a nuestro director artístico. El director artístico del festival, Rodrigo Peiretti, en una participación especial que pudimos presenciar en el último festival de variedades. Bueno, el agradecimiento a los dos por lo que hacen siempre en el Centro Cultural. Y bueno, para todos ustedes fue esto, para nuestros oyentes del Mambo, aquí el programa del Centro Cultural. Y es momento de recibir a otro invitado también vía telefónica. Estamos en contacto con Román Murillo que es cineasta, colaborador del Centro Cultural. Román, si nos estás escuchando, buenas tardes. Daniel Camarero y Sebastián Calderón te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ahí? Acá te saluda el doctor también. Bueno, Román, qué gusto escucharte. Ya tenemos hace rato ganas de hablar con vos, sobre todo porque sé que has estado haciendo algún trabajo de tu arte del cine y referido al Centro Cultural y me gustaría que lo describas un poco o lo anuncies. Sí, yo el año pasado conocí el hospital, el Centro Cultural y me cambió muchísimo y es un lugar que le tengo muchísimo amor y mucho aprecio y en donde encuentro mucha paz yo. Y más en este momento de mi vida, es un lugar que encuentro mucha paz. Y con una chica que filma, que se llama Luz Ferrari, y con un chico que viene conmigo, un amigo que se llama Francisco Dalmaso, empezamos un proyecto que es de preguntas y respuestas a diferentes pacientes del hospital. Ajá. Que fue, se realizó a lo largo de todo el 2012 y eran preguntas de qué es la vida, qué es la muerte, quién crees que son, quiénes son, cuál es la verdad, si existe alguna mentira. Eran preguntas muy existencialistas, que son preguntas que yo, por ejemplo, me hago todo el tiempo. Y son difíciles de responder esas preguntas. Son difíciles, son fáciles, depende de cómo lo vea uno. Ajá. Y es muy interesante el material que se generó, que lo estoy terminando de editar, que se terminó creando un proyecto, pero yo le digo más proyecto, más que un documental, es un proyecto muy lindo que se terminó creando. ¿Pero los pacientes se prendieron a contestarte ese tipo de preguntas? Los pacientes se reprendieron. No digas. Se prendieron muchísimo y recibimos respuestas muy grandes de lo que sentían ellos. Y es muy lindo cómo quedó todo. Y en la visión está todo hecho eso. Román, ¿cómo fue la modalidad de trabajo? ¿Qué tiempo les insumió este proyecto? La modalidad de trabajo eran las ganas que teníamos nosotros. Una cámara, cámara en mano, con una chica que se prestó a filmar, con Franca hacían las preguntas, y yo por ahí filmaba, y yo iba, era como el incentivador, por así decirlo, de este proyecto. Era algo simple, y era registrar distintos momentos con ellos también, que era lo más importante. Bueno, entiendo que este tipo de trabajo va a ayudar a lo que tanto nos preocupa o interesa, que es sacar de adentro a la afuera, a la sociedad, lo que pasa adentro. Bueno, quizás vos has dado con este proyecto cabalmente a nuestros intereses, que se sepa lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo? Me repetí que se escucha bastante trabado. No, te decía que con tu proyecto, con tu trabajo, has dado lugar a la salida de lo que ocurre adentro, que salió, que va a salir en todo caso afuera, ¿no? Uh-huh. Has dado un poco en el clavo, si se quiere. Esperemos que lo podamos disfrutar, entonces. Sí, ahora está en proceso de terminar. Había hecho uno, que dura media hora, pero lo voy a bajar a diez minutos, y que ya estoy, porque lo quiero subtitular, y lo quiero armar, que dure diez minutos, y sí, y está re bueno que sirva como, que ya quede en el hospital, y que sirva como ayuda, y como incentivación, y sería buenísimo a ver qué opina la gente, y la gente que lo ve. Sin dudas. Román, contale un poco a nuestra audiencia que no te conoce, quién sos, dónde te formaste, dónde trabajás, y si se puede saber. Sí. Bueno, mi nombre es Román. Yo, si me formé, he hecho algún cotro a hacer de fotografía, pero, si te estoy sincero, no he aprendido mucho, aprendí mucho yo, en la práctica. Haciendo las cosas, y con la práctica, y, y mandándome, y haciendo bastante caradura, y sacando fotos, y filmando, y, hago eso, soy un, un simple, autodidacta. que un simple chico que filma, y, y registra momentos, y, verdades, y, mentiras, y, lo que vaya pasando. Cineasta, la palabra cineasta, eh, me suena como un, un poco grande, pero, gracias, pero para mí me suena como, bastante grande. Me considero más una persona que filma, y que saca fotos, y que disfruta mucho lo que hace, y que se equivoca, y le erra, pero, y con la cámara, voy siempre para adelante. Bueno, cuando veamos tu trabajo, vas a ver que te vamos a poder decir tranquilamente, que sos un cineasta. Bueno, Román, te agradecemos muchísimo tu participación aquí, en el programa del Centro Cultural Borda. Estamos en El Mambo, en FM Riachuelo. Te hago una pregunta, en este momento, ¿está Patch Adam? Ah, sí, 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 estábamos por comentarlo ahora. Lo íbamos a decir ahora, sí, justamente, en este momento debe estar, en el hospital, hay mucha gente, yo cuando venía para la radio, vi que empezaba a ingresar la gente al, al, al hospital, y supongo que sí, ya debe estar, este, bueno, qué lindo, Patch Adams, en el hospital, un médico, haciendo arte, qué cosa, qué combinación, eso sí que, hermoso, cierto, así que, bueno, gracias Román, por tu aporte, y bueno, ya vamos a ver los resultados de tu trabajo. Bueno, no, muy, muchas gracias a ustedes, y les mando, muchos abrazos, muchos abrazos, con, con mucho amor a ustedes, y a ese lugar que para mí, es un lugar mágico, y que no voy a dejar de ir nunca, y de pisar nunca. cuando quieras, y dale para adelante, gracias. Gracias nuevamente, Román. Bien, que tengan mucha, mucha suerte. Bueno, gracias, gracias. Pasaba Román, entonces, Román Murillo, alguien que filma, según él, que registra todo, con su cámara, para nosotros, cineasta, ha hecho un trabajo documental, bastante rico, la experiencia la ha transmitido aquí, en estas breves palabras, que nos brindó. Dijo, verdades y martiras, registra todo, así que, a verlo. Tal cual, ¿sabés Daniel, que estamos llegando al final del programa? Exactamente, faltan dos minutos para llegar, a la hora 17, nos vamos a ir, le aviso al operador, con el tema que teníamos previsto, para el final, de los abuelos de la nada, a Cosas Mías, pensando, en reencontrarnos, con nuestra audiencia, la semana próxima, Daniel, hemos tenido un riquísimo programa, aunque hoy estuvimos, sin la presencia de las chicas, estuvimos los dos solos, otra vez nos toca, sí, pero pudieron escuchar, nuestros oyentes, las voces, de quienes interactúan, en el Centro Cultural Borda, los pacientes, hoy tuvimos a Pedro, en una riquísima nota, después pasó Paula Vera, después, estuvo la columna, del doctor Daniel Camarero, hablándonos de esquizofrenia, Darío, Sachdenberg, que es también, un actor cultural, dentro del centro, contándonos, de la actividad, que va a haber el domingo, allí trataremos de estar, Román Murillo recién, cineasta él, y compartimos algo, del colectivo Amfibia, con Ana Larriategui, y Rodrigo Peiretti, actuando allí, en un fragmento de ópera, en el microcine, del Centro Cultural Borda, ¿qué te pareció Daniel? Para mí, excelente, la disfruté, y bueno, estamos preparándonos ya, para el próximo. Bueno, nos encontramos, con todos ustedes, la próxima semana amigos, esto fue, El Mambo, el programa del Centro Cultural Borda, hasta el próximo miércoles. Chau, la próxima semana a ver, Fui a las puertas del Edén Y encontré todo muy bien Fui a la casa del prelado Lo sentí muy preocupado Llegué a la casa de un artista Lo encontré corto de vista Pasé por lo del doctor ¡Ah, sí! Capitán Toral Te quiero así Me gustas, viva Yo no pedí nacer así Son cosas mías Te quiero así Me gustas, viva Yo no pedí nacer así ¡Y a la hora de partir Cuando atravesé la esquina No necesité dar vueltas Vení a la policía Y me llevaron a un cuartel Sucio de gris agonía Yo les vendí mi inocencia A un precio que no entendía Te quiero así Me gustas, viva Yo no pedí nacer así Son cosas mías Te quiero así Me gustas, viva Yo no pedí nacer así Porque lo mucho que tú